Y el gobierno ha resuelto ir en ayuda de los damnificados especialmente del Oquimay, declarando esa zona como zona de catástrofe, lo cual nos permite más instrumentos para ayudar a esos chilenos que hoy día están viviendo tiempos de adversidad. Yo sé que los chilenos somos muy solidarios, y por tanto sé que esta es una buena noticia, no solamente para la gente del Oquimay, es una buena noticia para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que son la inmensa mayoría en nuestro país. Muchas gracias.